Hola, esta es la Unidad 4, expresiones con partes del cuerpo. En todas las lenguas se usan modismos o frases hechas, refranes, expresiones, cuyo significado no es literal, sino figurado. El aprendizaje profundo de un idioma implica la comprensión, tanto de lo que se dice literalmente como de lo que se quiere decir figuradamente. En la comunicación humana, a través del lenguaje, intervienen la palabra y el gesto. El mensaje y la intencionalidad con que se expresa algo, o el tono con que se dice. Es poco menos que imposible tener una conversación, leer noticias en internet y casi pensar, sin encontrarse a cada paso con alguna expresión que desconocemos. Desde la cabeza hasta los pies, en español tenemos una larga lista de expresiones idiomáticas con partes del cuerpo, y aquí te presentamos algunas de las más comunes. ¡Ojo! Muchas de ellas no tienen nada que ver con las partes del cuerpo a las que se refieren, así que cuidadito. Pero desde mi punto de vista, ¿esto lo hace más interesante? Dientes, espalda, narices, dedos, manos, codos, ojos, pies, cabeza y muchas más, porque el tema de las expresiones con partes del cuerpo es infinito. Y en esta unidad te explicamos unas cuantas expresiones con algunos ejemplos, su origen, su significado, para que tú las relaciones y las puedas usar correctamente. ¿Conoces alguna expresión con las partes del cuerpo? Compártela con nosotros.